Pero si algo me gusta es todo el espacio que deja para las banquetas. Es la barra que hemos creado, que ahora te cuento cómo lo hemos hecho. Y es que nos queda una pieza de 1,70m. Increíble para tres banquetas a cada lado. ¿Cómo se hace esto? Te voy a decir, pero necesito que vengas conmigo a verlo aquí abajo. Con nuestro herrero hemos diseñado esta pata. Se ha lacado en color blanco y como puedes ver aquí hay dos superestructuras de hierro que cruzan hasta la parte de los muebles y se taladran para que queden ahí bien enganchadas. Y es que esto es importantísimo porque tanto vuelo, yo creo que el Decto nunca llegaría a partir. Pero lo que estoy seguro es que se arquearía, que se pandearía muchísimo. Ya mismamente solo por su propio peso cogería un poco de curva. Así conseguimos que esta encimera quede como la estáis viendo. Plana, perfecta y le damos espacio a esta familia hasta seis personas en una barra. Me encanta este proyecto central con esta isla.